¡Suscríbete al canal! 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 Os recomiendo utilizar el LG RH8 para hacer este truco Ya que es un coche que a nuestro amigo le cuesta completamente gratis Y por este coche nos van a dar, si no me equivoco, unos 200.000 tuneados al máximo Por lo cual está muy bien Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros Y si me gusta 1000 likes por este trucazo sería perfecto Así que bueno, adiós